muy buenos días mis hermosas espero que se encuentren bien todas estamos aquí en Tucson vinimos al doctor de mi mamá tiene una cita y pues no les pude hacer vídeo ahí adentro si ven acá atrás está la clínica porque no te dejan grabar adentro nos vinimos mi niña y yo al carro ok hola y bien mañanita nos vinimos bien tempranito y pues ya la pasaron mi mamá y mi hermano entraron con el favor de Dios le van a ayudar a ver para agarrar sus pastillas y a las 4 de la tarde tengo yo cita en el dentista este es mi maquillaje de hoy es cafecito con color mostaza espero que les guste y pues si andamos bien desveladas pero pues aquí andamos hace mucho frío pues ando con chaqueta y con bufanda hola como estas bien bien si y pues si eso es lo que estamos haciendo y la verdad que pues hace mucho viento mucho frío está suave aquí yo nací en Tucson y su baby y la niña y la verdad que pues eso es lo que estamos haciendo ahorita estamos aquí en Tucson estamos esperando que salga mi mamá a ver que le dicen del doctor la trasladaron para acá ella va originalmente a Green Valley pero no la quieren recibir así que pues la mandaron para acá a ver que le dicen para que agarre su medicamento y pues hizo unos burritos bien ricos mi mamá con huevo y papa y otra chilito y todo y muy rico eso ya no lo comimos con con mi agua de avena aquí está bien rico ahí la llevamos con el ejercicio y todo y tú qué quieres decir nada ok y pues mi esposo en la noche pobrecito estuvo muy muy mal no podía no podía respirar y estaba tositosa le tuve que hacer una canalita para que se le calmaran la tos está trabajando allá un brazo y pues más al rato nos vemos ok mis hermosas este es mi look de hoy de este tengo una blusita de mostaza y tiene manca larga y todo y pues tengo estos boots a gusto la chamarita esta que tiene peluchito igual mi niña tiene una así también ella igual que la mamá y pues así es por eso no pudimos grabar adentro porque pues hay mucha gente y no no deja y la verdad que que pues hace mucho frío mis hermosas ya quiero que empiece ese calor ya vamos a empezar a hacer videos por ustedes gracias a los nuevos suscriptores gracias a todos los suscriptores los nuevos suscriptores y pues si es lo único que vamos a hacer hoy y pues más tarde ir a la dentista como les estaba diciendo me van a inyectar en feo otra vez para hacer un relleno allá va una señora y pues es lo que vamos a hacer ahora y nada más yo creo y ya de este a ver cómo salgo y les estaré haciendo videíto y pues les quiero decir que tengan un bonito día y es todo mis hermosas un beso a todas un fuerte abrazo a todas gracias por estar apoyándome siempre y viendo mis videos gracias a cada uno de ustedes por ustedes estamos haciendo esto y también les quería decir que luego estaré haciendo más videítos para ustedes de cositas y todo que he comprado que ya viene Valentine's y pues tengo una buena sorpresa para ustedes y para hacer videítos y todo verdad mi amor así que pues me tienen una sorpresa pues vamos a ver así que tengan un bonito día hasta mañana o más a ratito bien dicho bye bye este es mi maquillaje de hoy si ven es el cafecito con mostaza y me puse abajo cafecito y mis pestañitas y algo y pues tenía lipstick pero se me quitó y pues el pelo laseado con mis lentes y es lo único que hice de borradita para venirnos espero que les guste si si pongan un like pueden comentar a mi a mi canal si no se han suscribido a mi canal se pueden suscribir con mucho gusto y yo les regresaré el favor así que vamos por todo este año vamos con todo vamos con nuevos proyectos para ustedes vamos con todo y me pueden ustedes seguir también en el facebook twitter snapchat ok con instagram con mucho gusto así que ahora sí a ratito muy buenos días mis friends pues aquí llegando a casa desde no pude hacer video para ustedes en el camino porque me quedé dormida un rato pero ya llegamos aquí voy a limpiar voy a lavar trastes para más al rato irme al dentista y pues es todo por hoy mis hermosas espero que les guste este video pongan like comment si les gusta es todo por hoy este es mi peinado de hoy y pues es todo por hoy mis hermosas espero que les guste este video pongan like y comenten si les gusta es todo por hoy este es mi peinado de hoy me lo lacie lo tengo bien largo ya como ven este es mi look de hoy ok y pues este es mi peinado hasta rato